Siento que llevamos nada de habernos visto del podcast pasado. Acapela porque no tenemos a nuestro músico estrella, que es el señor Cristian Carmona, pero normalmente tenemos al otro invitado, que es el señor Luis Picasso. Yo soy Arroba Checoche y está también aquí Luis Picasso. Arroba Picasso Deportes y ahora sí me dieron chance de venir. Me dejaron. Qué bueno que empezamos hablando de chances y de romances. Ahora sí, me dejaron venir. Estaba por aquí cerca. Pensé que podrías pasar por mí. Si Dios no lo habla, pues no lo escucha. El señor romántico. Es el señor romántico, el señor Luis Picasso. Hola, mi nombre es Jorge Mesa, George de la Verda. ¿Qué número de capítulo? Bueno, en Twitter estoy como George de la Verda. ¿Qué número de capítulo es hoy contigo? ¿El cuarto o quinto? Yo creo que es el quinto que hago con ustedes de como de cincuenta que han hecho. Eso es compromiso. Eso es compromiso y no mamás. Pues bueno, empezamos ya directo, ¿no? Estamos hablando del señor Luis Picasso, inclusive metió el tema del romance. Ay, el romance. Porque hay que decir que de un tiempo para acá, ustedes, según Jorge Mesa y Cristina Carmona, yo he estado muy romántico. Exactamente. Hay un episodio perdido porque ese ya se jodió. Dos capítulos que hablamos del amor. Del amor. Se fueron, se esfumaron. Del amor, exacto. Pero tú no quitas el dedo del rengón y volvemos al amorío. Amorío Express, hay que decirlo. Amorío Express. Amorío Express, hablando de Express y de esas cosas, aplicaciones de ligue, señores. Ah, hasta alegría a los ojos. Hasta alegría a los ojos, ¿eh? Pero buenas noches. El mejor invento en las redes sociales. Ándale. Mira, yo quiero preguntarle porque, mira, obviamente todos hemos bajado Tinder. Ajá, sí. Tú, Luis Picasso, Grindr, también en tu caso. Happen. Happen, está. Bumble. Bumble, Tinder, Happen. Está también, Axema, Yaumo. Había una deslocalización. Es Happen, ¿no? Happen es deslocalización. La que te los pone cerca. Y mira, yo sí, yo, yo, o sea, estoy pensando casi escribirles a los de las aplicaciones o poner mi, mi, mi review de la aplicación porque, neta, en serio, siento que soy un monstruo o mis fotos están piteras o no, pero nada, ni más, ni nada, pero nada. Y ya dije, ay, ya, a la verga. ¿Con cuál? Medio hueva. Pues con todas. ¿A ver? ¿Happen? ¿Tinder? ¿Cuál más? ¿Bumble? Bumble. Bumble. Y ya. La otra que dice. Adopta un chico. Adopta un chico. Ah, ven que le sale. Ah, muy bien. Sí, joder. Vale, ¿tú quieres adaptar a un grande? No, no, no. Pero para empezar, ¿cuáles son las diferencias entre Bumble, Happen, Tinder? ¿Cuál más dijiste? Al final. Joy, algo así. Joystee, ¿o cómo? No, no me acuerdo, ese no lo había escuchado. No, ¿la que dijiste ahorita? Ah, yaomo, adopta un chico. Eso. Bumble. Si hay una que se adapta un chico, la otra es la vida que hunda con esto para entrar a esa aplicación. Bueno, pero Tinder y Happen, hay una diferencia de localización y la otra. O sea, con los que te cruzas es Happen y de distancia es Tinder. Y Bumble es muy parecido en Tinder, pero acá, si la mujer también te da like, ella tiene que darte like, que igual tú le hubieras dado like, pero la que empieza la conversación es ella. Tú no puedes. Tú no puedes. A pesar que ya se gusten, tú no puedes escribir hasta que ella te escriba. Ese es Bumble. Bumble. Y la otra, yaomo es como, igual como Tinder, nada más que la diferencia es que. De chicos. Este, no, las localizaciones y las chavas es otro estilo. Mejor, peor. No, peor, sí, sí. Ay, Dios mío, no, mejor ahí paso. Sí, adopta un chico. Esa no ha entrado. Esa no ha entrado, nada más, esa había el nombre y me dio mucha risa, pero no ha entrado esa, adopta un chico. Bueno, pero continuando con lo que decía Checo. Entonces, nunca, ni un match, ni uno. En Bumble sí, o sea, en Bumble creo que. Pero, pero sí te escribió. No, güey. Ah, ¿por qué? Porque en Bumble hay que decir, son 24 horas. O sea, no es de que ya hay match. Y bueno, pues a ver, no, son 24 horas. Y pasan 24 horas y ya volvió. Es que ahí sí, si ahí diste like, bueno, te dieron like y te escribió luego, luego es que sí, la mujer ya está, pero muy apasionada contigo. Bueno, esa es la aplicación y ahí sí, la verdad, entré y no, también, estuve dos semanas y me salí. Pero hay que decir, yo me sorprendió el pegue que tiene el señor Luis Picasso, porque luego un día creo que fuiste a San Luis, hace mucho. Sí. O a un estado de la república. Ya San Luis Potosí. Pues voy a abrir Tinder y ya voy a salir, así era, llegó un jueves en la noche y viernes, pues salí hoy con una de Tinder y jaca. Eso es muy chistoso, llegué, el mismo día llegué, así el jueves, en la mañana y lo abrí, me conecté y ya ese mismo jueves en la noche ya tenía una cita. No manches. Y te da esa cita de Tinder, si me está escuchando, ya se casó, pero tenemos buenos amigos, le sigo mandando mensajes y hablamos, aparte es maratonista. Muy bien. Oye, y a ver, ¿y cómo comienzas una conversación en Tinder? Ajá, exacto, dime, porque yo no sé. Para empezar, ¿qué pones de edad, de distancia? De gustos. De gustos, ajá. ¿Cómo es tu perfil? Pues yo pongo mi edad, no miento, este... No, pero la edad, ¿qué buscas? Ah, ya el rango que pongo es de veintisiete años a treinta y ocho. Ajá. O sea, es el rango que pongo de kilómetros, es de cinco kilómetros hasta treinta kilómetros. Ay, no manches, o sea, tú sí te vas lejos. Sí, tú sí el amor es... El amor así y el panito también puedo, o sea, lleva el panito. Yo lo pongo máximo a cinco kilómetros. Cinco cuadras, ¿no? Sí, también por eso te encuentro el amor, señores. Ajá, ¿y luego? Y este, pues ya pongo, pues como soy, ¿no? Así que, pues, medio irreverente, o luego también medio... ¡Ay, irreverente! ¡Ay! Medio gruñón, también supongo que soy medio gruñón, así como que luego me conocen que luego soy medio amarguetas, pero pues ya lo que hago es comportarme al natural. O sea, nunca ser perro. Ajá, o sea, por ejemplo, alguien ya te empieza a hablar en Tinder, ¿no? Así, hola. No, pues hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal tu día? Y ya empiezo a platicar y cuéntame un poco de ti, qué es lo que te gusta. Siempre platicar de ella y no platicar de ti. Eso es lo que yo hago. Ya me enamoré de este güey, ahorita. O sea, yo... Lo que acaba de decir, ya me enamoré. Yo platico de ella, o sea, no quiero... De mí... Ah, mi trabajo está bien. No, no, de mí hasta que me vea en persona. Ahí sí, agárrate, ¿por qué? Bueno, el chiste es eso y tampoco ser como que luego me han platicado así las mujeres que cuando en Tinder, que todo el mundo busca, pues hay que decirlo, ¿no? Esta palabra es sexo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Agua con la palabra! Bueno. Pero que hay gente muy perra. Hay que decirla que luego, luego de... Ay, hola, ¿cómo estás? Estás bien bonita y bien mamacita. Mi amor, ¿ya cuándo le ponemos tru-cu-trú? Tru-cu-trú. Tru-cu-trú. Eso me digo mi amigo George de Polanco. Y bueno, este, pues ya... Yo no soy así. Nunca me he comportado como perro. O sea, como ya, sí, estás bien hermoso, ¿no? Y esperas a que ella te diga, oye, pues hay que vernos, o tú le dices, hay que vernos. Yo ya, yo sí, ya digo, ¿sabes qué? Después de eso, pásame tu WhatsApp. Ajá. Ya, pasas el WhatsApp y ahí sí donde ya... Voy, le digo, oye, pues me caes muy bien, me haces muy interesante, porque nos quieres siempre un café, o vamos por una cerveza, lo que tú digas. Entonces, una buena plática, una buena cena, y ya. Ahí ya. Y en esa misma cita de tru-cu-trú. Híjole. Ah, ya salió el peine. Pues a veces. A veces. ¿Qué porcentaje de...? Ya salió el pajarito a dame aquí. ¿Te lo pongo? Porcentaje de éxito para tener tru-cu-trú. 60-40. 60-40. Por lo menos besitos. Ajá. Por lo menos besitos. En sus becerros. Vamos. Ya, creo que nomás creo como con tres, cuatro citas no me he dado un beso. ¿Cuántas citas has tenido también? No recuerdo. No mames. No recuerdo. Si eres el casano, aquí, eh. No, si del trabajo me dicen así, el rey del Tinder. ¿Y si eres exigente cuando le das like a la chavazo? No, tampoco. A lo que caiga. No, tampoco soy tan exigente. Puro, puro que es a la derecha, ¿no? No, porque también lo que he visto es que también llegan, hay chavas guapísimas, pero que nada más buscan el like en Tinder para crecer su ego en Instagram, para que la sigas en Instagram. En Instagram. En Instagram. Entonces, también yo me doy cuenta, y también me conozco, ¿no? Tampoco me voy a poner, ay, sí, quiero una chava súper buenísima, la Megatop Model, como otras personas. Y pues no, yo voy como, ah, mira, está simpática, me cae bien, leo su perfil, ya, buena onda. Y si tienes razón, porque la mayoría de las chavas que están así, súper modelos, lo que ponen es, este, apasionada, buena onda, y si quieres saber más de mí, aquí está mi Instagram. Ya. ¿Para qué? Exactamente, para que tengan más seguidores. Ayer me pasó un caso muy extraño. ¿Ayer? No, cabrón. ¿Y la persona por la que ibas a ir ahorita, güey? Ah, bueno. Que no la escuche, que no la escuche. Bueno, les cuento, ya que me quemé, ya lo voy a contar. Ya que me quemé, te voy a contarla. Pues me escribe una persona, ¿no? En la aplicación. Y ya cuando la veo, guapísima. Ajá. ¿En Tinder o en alguna? No, en Tinder. Guapísima. Ay, Dios mío. Ya cuando veo, ya fotógrafo, ¿no? Me voy a platicar. Y ya le pregunto, ¿qué onda? ¿Qué es lo que buscas en Tinder? Sí, fui directo con esta persona, porque se me hizo muy extraño. Me dice, no, pues soy casada y este, y viajo por el mundo y quiero hacer amigos. ¿Y dónde ibas? No, pues aquí en México. Pues sí, me quedé, ¿qué onda? Ah, pues está bien. O sea, pero, sí, también hay mucha gente que luego, yo no entiendo y que piensas que son perfiles falsos. O sea, que hay gente que te dice ser lo que no es. Qué profundo, ¿eh? O sea, que a lo mejor, a lo mejor estás platicando con alguien que es guapísima y en el fondo es un gordito, ¿no? El que te está escribiendo. Ajá. También hay que checar. Pues agarrar sus besitos también. Nada, ¿qué pasó? No, ahí lo que haces, si lo tienes en WhatsApp, es mandarle audios. O sea, no, vamos a comunicar. A ver, quiero escuchar tu voz, a ver, y le mandas un audio. Ahora vas tú. Perdón, estoy enferma de la garganta, pero... No sé, le quiero conocer. Digo, es así como... Lo mío es así como de suerte, porque tampoco me considero un galán, no me considero una persona así guapa o así... Ay, no, soy top model y nada. Sino que, pues yo, como me conocen, o sea... Bueno, ¿pero qué pasó con esa chava? Ah, pues ya, cuando había esa hija ahí, casada y todo, bye bye, por favor. ¿Qué, con casadas, no? O sea, con lo que sea... No, no, pero también, también digo... También digo, pues hay que respetar al marido, ¿no? Sí, cabrón, no, 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 no. No, 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 respetar al marido. No, yo sí soy así. No estoy en eso, yo soy así. Ves, es una persona de moral, de principios y de educación católica. Casadas, ¿no? Claro, claro. Casadas, no. Divorciadas, sí, las adquieran. Casadas, no. Casadas, no. ¿Tú, con una casada, sí te meterías? ¿O te mentiste? No, no, no. Pero que si está de buen ver, sí, pues no perdones. No, o sea... A ver, que... No sé. Gina Olguina estuviera casada. Bueno, no Gina, una persona que estuviera así igual de guapa. Ok. Y te empieza a tirar al perro. No, no, no se verías. Pues le diría así como... Oye, pues que te... ¿Por qué? Le diría. O sea, le diría... ¿Por qué Gina? ¿Por qué quieres hacer esto? No, 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 Gina. Porque Gina no creo que lo haga. No, 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 Gina. Gina se ve que es una persona... Pero sí, sí alguien esté... Parecida. Ajá, sí guapísima. Es que sí me... O sea, sí le haría esa pregunta. Oye, pero estás casada, ¿no? Pues como... ¿Qué hubo? O sea, yo me sentiría también medio raro. O sea, sí. Me sentiría usado. Ah, no. Y dirías, no. ¿Sabes qué? Yo no estoy para eso. Sí. Yo no soy una persona nada más para un rato. Exacto. Este corazón no es para un ratito. Este corazón es para un ratote. Pero sabiendo que... O sea, ¿tú qué esperas en ti? ¿Tú sí entrabas a Tinder esperando encontrar el amor de tu vida? No esperaba encontrar el amor de mi vida. Pero tampoco esperaba yo así... El one night stand. Ok. Porque pues... Pues no, o sea... O sea, salir y todo y ya. O sea, no encontrar el amor de mi vida ni la... Así, ay, mi esposa. Pues no, pero... Pero yo creo que sí se puede dar. ¿Qué? Encontrar ahí el amor. ¿Sí crees? Yo creo que sí. Bueno, es que aquí a mis ojos también igual lo encontró, ¿no? Por eso lo digo. O sea, yo ya tengo la referencia de Luis Picasso. Lo veo muy enamorado. Y puede ser que lo encuentres. Puede ser. ¿Tú has salido así? ¿Tú te has hecho match y todo eso? Sí. Pues en las dos. Tengo... En Happen y en Tinder. Ajá. Pero tú tienes una muy mala experiencia, ¿no? No mal. Sí. Sí. Esa fue desafortunadísima. No, pero es una muy mala. Sí, sí las cuento. O sea, yo la cuento. Yo soy un hombre. Tú sí eres valiente. Porque aquí, aquí, las cosas como son. Exacto. Buscan sexo. Ajá. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Así, sin pelos en la lengua. Relaciones sexuales. Ajá. Bueno, pues esta historia es por... Hola tuya siesta. Es por la que estos me traen a soleado. A puro pan. A puro pan y porque también te tocó. Sí. Entonces yo tenía Happen. Que es la aplicación donde te cruzas con personas. Y me gustó una chava, chava entre comillas. Ya saben por dónde va la historia. Vamos a seguir con eso. Y decía, ah, está guapa y todo. Y me empezó a hablar y súper buena onda. Y yo también, como Luis Picasso, sin tirar el perro. No, de vamos a echar pata desde ahorita. No, si empiezas a platicar, que te cuenten de ellas. Y bla, bla. Ya nos trasladamos igual a WhatsApp. Y bla, bla. No, pues ¿cuándo nos vamos a ver? El señor Picasso ya abrió Tinder. Imagínese. Qué tan enfermo está. ¿Necesitas ir a... A Tinder Anonymous. Adictos Anonymous. Sí, eso me cae que sí, eh. Sí. Entonces empezamos a hablar muy bien. Y toda la cosa. Y a mí me atraía. Yo sí acepto que me atraía. Le pido el Facebook. O sea, porque ese es un punto también importante. Tienes que pedir el Facebook. La red, o sea, es importantísimo. Para ver las demás fotos. No nada más las que... Las que te ponen en Tinder. Aquí puedes encontrar unas donde las etiqueten. Y a lo mejor no se ven tan bien. Exacto. Entonces, pues ya. Veo que tengo un amigo en común con ella. Que trabaja... Bueno, que trabajaba donde yo estoy. Y le pregunto... Bueno, yo hablaba... Hasta hablaba con ella por teléfono. Le decía, oye, eres amiga de Pepe. Y como que la notaba nerviosa. Y me dijo, no, no, no. Ay, no preguntes nada. Y la chingada. Y le dije, ay, ya me cayó. Así como que extraño. Entonces, pues lo primero que haces. Cuando te dicen, ah, no preguntes. Pues vas a preguntar. Voy con Pepe y le digo, oye. Este, ¿cómo te cae esta Julia? ¡Ja, está diciendo el nombre! ¡Ja, ja, ja! Hay, güey, güey. Hay miles. Bueno. Y me dijo, Julia. Le dije, sí, güey. Le mostré la foto. Me dijo, no mames, güey. Le digo, ¿qué, güey? No. ¿Está interesante tu WhatsApp? Sí. Muy interesante. Estoy... Entonces me dice, no mames, cabrón. Le digo, ¿qué? Pues, ¿qué pasa? Te la echaste y no quieres que salga con ella. Pues, sí. Si pasó eso, pues, somos amigos y yo quito ya todo. Me dijo, no, güey. Es cabrón. ¿Qué? Sí, güey. Es hombre. Le dije, ¿cómo? Sí. Un día le hice un casting de tatuajes. Porque tenía tres o cuatro tatuajes. Y me los mostró porque tenía dos en los brazos. Y sus brazos son de hombre. Sus hombres son de hombre. Y eso, güey. O sea, se le ve luego, luego que es güey. Y dije, no manches. Le rompió el corazón. Me dijo, sí, güey. Entonces me meto rápido a su Facebook y me voy a los últimos años. No, mames. Y era un hombre. Sí. O sea, las primeritas fotos tiene todavía el pelo corto y se ve como niño. Y no dijiste, ya quién es madre. No, 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 no. Dije eso. Estamos en guerra y cualquier cosa. No, pero él lo hubiera sido al revés. Y es que también lo que dice Picasso, que saben encontrar el ángulo. Este chavo sabía que no se le vieran los senos. Y pues ya más detalladito dices, ah, cabrón, pues no tiene chichis. Ah, hubo talladito y todo. No, más detalladito, detalladito. Más con el ojo clínico. Y yo, no, 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 no. Entonces digo, oye, si es hombre, no tiene senos. Y ya, pues me seguía escribiendo y yo, no, no, no contestaba, no contestaba. Y hasta como que ya se dio cuenta porque ya me dejó de escribir. Pues qué cobarde eres, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijiste así desde, oye, sabes qué? Pues no me habías dicho que eras así. Sí, por lo menos te hubieras dicho que yo no sabía. Te hubieras retirado como el caballero que dices ser. O sea, respeto tu preferencia sexual, muy bien, pero. Pero pues, pues yo no lo hago tanto. Por lo menos caminar la amistad bien, o sea, como, como dices, Sergio. Pero yo, ¿por qué cobarde si ella también, bueno, él fue también cobarde, no me dijo desde el primer momento. ¿Tú crees que la tienen fácil? Sí, ¿no crees que es fácil abrirlo? Sí, oye. No lees tú decirle, oye, ya vi, discúlpame, vi esto, pero yo no puedo. Exacto. Por lo menos decir, yo no puedo seguir con esa relación. Si quieres de amigos, lo que quieras. No me dejan mis papás, o algo así. O de amigo de cabrón a cabrón. Exacto. Sí, y a mí no me gusta eso, pero sí tienen razón, pero dije, si ella habló con mentiras, pues yo no le voy a contestar más. Pero pues nuevamente, tampoco la tienen muy fácil, o sea, la sociedad en la que vivimos, pues luego, luego, la señalización, las críticas y demás. Está enseñándome el señor Luis Picasso una imagen de Carlos Trejo y el Bester Gordillo. Ah, sí. Porque dice que está muy interesante tu plática. Sí, sí, sí. Se empezaron a reír, la empecé a contar y los dos me ignoraron. Yo no, yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo un término de la chica. Y sí, fue un trago así, como que sí me saqué de dónde. Ah, güey, entonces. ¿Por qué hubo trago? No, no hubo trago. Pero sí te notaba. No hubo enamorado. ¿Por qué decías? Tragaste algo y lo sentiste amargo. Porque si contabas en el chat, conocí a alguien que sí. No, pues estaba guapo. Pues sí, no le voy a decir guapo. Pues es güey. Estaba guapo, con pelo largo y traía ondita. No, hay que decir, si son trans, o sea, si es travesti, sí es su nombre, ¿no? Si es transgénero, es una persona que sabe que, o sea, se sabe que su cuerpo no es el correcto, pues. Y quiere hacerse un cambio de sexo para ser precisamente mujer o hombre. Ajá, exacto. Pero no, y ya. Entonces ya me... Y ese trago amargo como... ¿Cuánto trago? No, me hizo alejarme un poco de Happen. Ajá. Y ya. ¿Y no te has topado otra vez con ella? No, no, no. Y trabajaba a dos cuadras de mi casa. No. Sí, sí. De hecho, cuando íbamos a echarnos los tacos ahí por mi casa, te dije que ella trabajaba... Bueno, él trabajaba al lado de los tacos. Ah, sí, sí me has dicho. ¿Y tú nunca te has topado ningún trans? No, yo afortunadamente no. En Adoptam Chico, pues son chicos. Bueno, fíjate que cuando tienen una aplicación que se llama Yaumo, pero ahí sí te lo dicen. O sea, ahí vas entrando y ahí sí te sale una chica guapa, pero también hay que leer todos los... ¿Cómo se llaman? Las especificaciones, ¿no? La descripción de la persona. O sea, la descripción, la biografía de la persona. Una vez sí le iba a dar like a una... Sí, dije, ay, Dios mío, ¿no? Pero empiezo a ver y al final soy transexual. Ah, te dije. Hasta ahí. Pero tú dices que tú le das like a todo, entonces a lo mejor en una... ¿En una de esas? Vámonos. A lo mejor se me ha ido, porque tengo que nunca luego... Yo también no creo que a todo lo que le doy like, a todo le escribo, ¿eh? También hay veces que luego me espero y ahí... Te puedo mostrar, ¿eh? Aquí tengo como 80 match. ¡Uuuh! ¡Cálmate! 80 match, güey. O sea, es el zar del Tinder. A ver, está viendo el señor Jorge Mesa. Pero ahí hay varias. Está viendo el Tinder del señor. Tiene a una tal luz que sale con un antifaz. O sea... Sí, en una de esas. En una de esas. Pero me había escrito. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce... No, sigan. Ok. Entonces, ¿pero sigues teniendo Tinder? ¿Bumble? No, nada más Tinder. Nada más Tinder. Ya eres casi, casi... Ya estoy casi a punto de cerrar. Miembro honorario. Ah, ¿lo piensas ya quitar? 43. 43. No, sí está... Que no les he escrito. Oye, entonces, ¿pero piensas ya dejarlo? Sí, ya, ya me va a retirar. ¿En qué año? En este. En este. ¿Y se debe a tu relación actual? Pues sí, estoy ya pensando. Ya creo que sí ya se puede ver que ya tengo que cerrarlo. Si ya se formaliza, tengo que cerrarlo. Lo voy a preguntar también porque... ¿La conociste, esta persona? Ah, igual ahí. Igual ahí. Ah. ¿Y esta persona crees que ya cerró Tinder o no? ¿O qué? No le he preguntado. Hasta que lo vea que la está cerrado, yo también lo cierro. Hasta que lo vea que ya lo cerró, yo también lo voy a cerrar. No, pues así felices los cuatro, como dirá el poeta Maluma. Sí, exactamente. ¿Y qué haces si te enteras que sigue con su Tinder? Pues ya no andamos bien, o sea, no he formalizado. Entonces ya, si veo que sigue ahí, pues bye-bye, ¿no? O si estamos formalizando bien, pues ya bye-bye los dos del Tinder, ¿no? ¿Qué es formalizar bien? Pues ya, andar bien con la pareja, ya tener una relación formal, seria. Qué bueno que lo estás respondiendo como... Conocer a su familia. ¿No conoces su familia? No. ¿No? No, no conozco a su familia. ¿Cuánto llevan saliendo? Pues llevamos mes y medio, casi dos meses. Ay. No es cierto. No llevas dos meses. No, mames. No, no, güey. Güey, sí, mi golpe fue hace un mes, güey. Y yo ya conocía a... Se lo voy a borrar. Eso, adítalo, por favor, bóralo, porque si no me va a meter en un problema... Oye, pero no, lo de luta, cuando la llevó por primera vez, eso fue, es un chingo. ¿Cuánto tiempo tiene? No mames. Tres meses ya. Y ya andabas con ella. Bueno, salías con ella. Sí, güey. Ay, mira, fíjate. Están mejor enterados ustedes del tiempo que yo. Pues, que es lo peor, güey. Deberías ser tú el que lleva el tiempo, güey. Es que... A ver, porque con tu relación pasada, terminaste en marzo... Y en abril tú ya estabas saliendo con... Con esta chava, según yo. ¿Ya en abril? Y tú a veces eres sorprendido. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Si vas para tres, cuatro meses. Mira, lleva un rato. Híjole. Pero bueno, qué bueno que pude editar... Editar el nombre para que no sepamos que... Por favor, edítalo. Joaquín. Nada, ponle un... Ajá, exacto. Oye, ahorita rápidamente que estabas hablando... Queremos hablarlo, pero estabas fuera del aire ahí diciendo... Bueno, voy a decir que en ese podcast... No lo voy a promocionar en mis redes, para que no... Sí, no, no, no. Sí, no, no, porque si no... Tú tampoco, ¿verdad? Pero como veo... Porque fue... No, ahí está más solterón. Sí, güey. Porque nos estamos quemando Luis Picasso y yo, pero hermoso. Rápidamente quiero aprovechar... No. Corte. Quiero aprovechar y preguntarle al señor Luis Picasso... Que pudiste narrar la final de la Copa Mundial Femenil. Semifinal y la final. La semifinal y la final. Y decías que es diferente narrarlo al fútbol varonil. Mira, es... Al final la licencia del deporte es el mismo. Lo que se te complica un poco es que también, mira... Son futbolistas que no ubicas... O sea, cuando te dicen de un día para otro, prepárate... Y... Lo que es complicado es que... Cuando narras a hombres, pues, en el cabello corto... Algunos tienen el cabello largo y se pueden distinguir los números. Porque también así, cuando te toca narrar partidos de selecciones... Que no... Jugadores que luego no ubicas bastante... Pues aún así tienes que preparar, ¿no? Pero cuando son chicas... Es un poquito más complicado porque tienen el cabello largo todas. La mayoría. Entonces, no distinguen los números. Ahí lo que tengo que hacer... Como prepararme es... Dónde la posición. Si respetan su posición, ahí es fácil como identificarla. Sé que la lateral por izquierda... No sé, se apellida O'Connor... Pues ya sé que le va a caer O'Connor, ¿no? Ahí ya me ubico. Y si la va a mandar a la derecha y la lateral por derecha... Me memorizo el nombre. Y si la va a tener es esta chica... No sé... Te pongo el apellido Aguirre... Pues ya sé que Aguirre la va a tener. Pero sí era un poco complicado... Porque también es un fútbol donde... Van mucho pelotazo... Y sí se complica bastante. Hasta las compañeras que tenían la transmisión... Igual, sufrían bastante con los datos... Y para tratar de descifrar a algunas futbolistas... Pero siento que al final me gustó la experiencia... Lo hicimos bien... Y la verdad me sorprendió el nivel. Es que el nivel de ellos está... Bueno, al menos el de la final, final y semifinal. El de la semifinal me gustó más. El de Inglaterra, Estados Unidos... Igual, compañeros, le tocó una rara... Sería Copa América, jugó México... Creo que el mejor partido de los tres fue el de las chicas. Fue el partido más emocionante. Oye, y quería comentar... La de cabello corto, pelo morado... ¿Cómo se llama? Megan Rapinoe. Megan Rapinoe. Ella dijo algo que también... Sí siento... Sí siento interesante... Que el señor Jorge Mesa está luego... Él porque odia a las mujeres, ¿no? También... Ella dijo... Y a ver... Quiero saber tu opinión. Ella dijo... Es que también es una... Algo así más o menos como... Es una estupidez... Que haya tres finales... Al mismo tiempo... O sea, no al mismo tiempo... El mismo día. Cuando la final de la Copa del Mundo... La final mundial... Debe ser el partido que detenga todo. O sea... Yo estoy de acuerdo con ella... Porque con los hombres así pasa. Ajá. O sea, cuando juegan los hombres... El mundial y la final... No hay ni un partido. Ajá. Aquí estamos en los torneos de verano... Pero yo creo que ahí sí la FIFA se equivoca... Por lo menos lo había dicho... A la Colmebol y a la CONCACAF... Jueguen su final ustedes el sábado. Ajá. Sus finales juegan el sábado y el domingo... La final femenil. Ahí sí estoy de acuerdo... Porque si buscan una igualdad... Y que se está hablando... Y que hoy en Estados Unidos... Fue un suceso cuando llegó la selección norteamericana hoy. Sí, claro. O sea, hasta los Simpsons le hicieron un homenaje... No, y esta mujer hablaba por muchos en Estados Unidos... De... Yo no voy a ir a la maldita pinche... Y no van a ir, ¿eh? White House. Ajá, exacto. Ya no van a ir. Porque este cabrón está ahí en la Casa Blanca... Y no voy a ir... Y este güey... Pues no nos quiere a muchas de nosotras. Incluso se armó una polémica... Porque no jugó la semifinal... Cuando había declarado por primera vez en contra de Donald Trump... Y ella también hizo lo de Kaepernick, ¿no? Sí. O sea, se... No, y lo hizo en la final. En la final no cantó el himno. Todas cantaron el himno, menos ella. De Estados Unidos. También eso sorprendió. Y se ha... Puesto como un estandarte, ¿eh? Del pueblo norteamericano Megan Rapino. Yo, mira... Yo ahí sí difiero con lo de... Las finales. Porque es a las mujeres, ¿no? No, no, no. Yo las amo. Y... Tanto que... ¿Pero por qué? Pues no. Te vas a meter con un transexual. No, por eso... Tanto las amo que yo quiero estar con una mujer. No con un transexual. Es por eso. Mira, las personas que querían ver la final... Mi femenil la vieron... Sí o sí. O sea, aunque hubiera estado las finales de la Copa Oro y de la Copa América, le van a ver. O sea, eso no es ningún problema. Y el segundo... Siempre las confederaciones van a ver por su negocio. Siempre van a ver por... Porque su final esté en un horario estelar. En un día domingo donde nadie trabaja. Nunca hubo... En este caso sí trabaja los domingos. Bueno, sí. Tú sí trabajas los domingos. Pero, pues... ¿Qué le hacemos? Le vas a Cruz Azul. Pero aquí no se cruzaron los horarios en ningún momento. Es que es el punto... El que dice... El que dice, pero... Yo no estoy de acuerdo contigo. Porque mira... Tanto se pelea... Tanto se pelea... Tanto se pelea por la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Imagínate que eso hubiera pasado en la final de hombres. Que, no sé... Un partido amistoso hubieran jugado el Barcelona y el Real Madrid. El día del... Aunque no estén sus jugadores. O sea, era una polémica. No pasa nada. Yo... Sí, yo digo que sí. O sea, los que van a ver la final del mundo. Sí, pero es la final de la Copa. Pase lo que pase. Es la final de la Copa del Mundo entre hombres. Y así todo el mundo pasa. Y las mujeres también pelean por eso. Que su copa... Por lo que han peleado. Por lo que han luchado. Donde ya ha crecido el nivel de fútbol femenil. Por lo menos que se le respete ese día. Y es que imagínate. Es un torneo femenil que va tomando más popularidad. Se hace cada cuatro años como el de los hombres. Y llega el momento de que ahora sí va a llegar la final. Ay, ¿qué creen, chavas? Es que también hay dos partidos. Así sí dices. ¿Y crees que ya les hayan quitado público? O sea, ¿tú crees que alguien dijo... Ay, no, no voy a ver la final. Pero ya todo el mundo ya no ha hablado de la final de la Copa del Mundo. Porque ya la gente despertó en México. Y yo el lunes... Ah, qué bueno. Ganó México la Copa Oro. Y la final femenil pasó por un lado. Pero ven, ¿por qué no está México? Y en la Copa Oro sí estaba México. O sea, vea los Estados Unidos cómo fue. Yo digo que... Si fue un suceso, todos estaban emocionados. No hubiera afectado nada que el sábado se hubiera jugado la final de la Copa Oro y la final de la Copa América. O al revés, que también la FIFA hubiera hecho el sábado la final del Mundial Femenil. Sí, también, exacto. Y el domingo, yo creo que ahí sí fue error de la FIFA. Yo digo que los tres partidos estuvo bien que se jugara en el domingo porque una final se tiene que jugar en domingo, horario estelar. No, la final de la Champions se juega los sábados, ¿no? Se han jugado finales de Copa Oro en sábado y también de Copa América en sábado. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué año? Te pongo la que pierde con este... La que gana el 2011, la de Giovanni, el golazo. Se jugó en un sábado. Ah, ese sí fue en sábado, tienes razón. Ya, entonces... Sí, o sea, siento que es como este meme de los Simpsons, del borriguito que... Ay, mira qué bonito. Y entonces llega otro más bonito y le dice... Ah, quítate tú, güey. O sea, siento que es así, güey. O sea... Güey, o sea, si hubiera estado en el mismo horario, sí. O sea, tiene... Ay, no, pues me voy por la de mujeres. No, pero es el protagonismo del día, güey. O sea, tú tienes un hijo. Pero imagínate que tengas dos. Y es la primera comunión de Nico, pero entonces... Que es el día más importante de Nico, por así decirlo. Y el otro hijo tiene como... Ay, no, pues es que este hijo va a hacer algo también importante. Y es como robarle protagonismo. Aunque sea en diferente horario. O sea, siento que el protagonismo de ese día era del final. O es cuando dos amigos te invitan a una fiesta. Que llegues y te invitan a Horta, te invitan a hacer una fiesta. Llego y yo te invito a una fiesta. ¿Qué haces? Pues si la tuya es comida, la de Checo es en la noche, pues voy a las dos. Y a lo mejor tienes un problema, pues uno se te va a sentir. O imagínate la boda. O sea, que este güey se case, ¿no? Y que Dagoberto también se vaya a casar. Aunque sean diferentes horas. El día es el día más importante de su vida. O uno de los más importantes de su vida. Así es como robar un poquito protagonismo. Sí, pero ya va a estar concluida la boda del primero. Puedo asistir a la boda del segundo. Pero aún así. Aún así, aún conmóciéndote, no. En la primera ya no llega a la segunda. No, yo creo que no es para tanto. La verdad, yo sí, yo sí. Estoy de acuerdo con Megan Rapinoe. Estaban peleando tanto. Ahí sí he conocido con Sergio y eso que peleamos un buen de veces. Ajá. Hoy sí, las mujeres tenían razón de jugar. Ese día era su final. Y fue. Y tuvo. Y podían mover. Y tuvo un importante tanto que estamos hablando de ellas ahorita. Podían mover el sábado la de. Copa Oro. La Copa Oro. No estamos hablando de Brasil ni estamos hablando de México. Estamos hablando de. Porque yo las metí en la conversación. Esa revolución femenil que está existiendo en todos los ámbitos del deporte. Las odias tú. No, no las odio. Yo las amo. Ya lo repetí. Pero no, se están dando golpes de pecho. O sea, esto tiene que ser políticamente correcto en estos tiempos. O sea, ya párenle. No, no es por políticamente correcto. Nada más por. Sí, cómo no. Por tener. Por tener. Se merecía el protagonismo que merece. Lo tuvieron. El estadio estuvo lleno. O el estadio estuvo vacío. No, estuvo lleno. Para prepararse. Pero lo que ellas querían es que el mundo volteara a ver ese partido. Y lo voltearon a ver. Y que fuera únicamente. Es como cuando se mueren dos personas al mismo tiempo. No me acuerdo quién se murió. Creo que fue David Bowie. Y alguien luego, luego más se murió. O sea, era como de. Ay, mira, se murió tal. No. Pero se acaba de morir este cabrón. Ya al otro ya ni lo pelamos. O sea, así es como de. Güey. Ustedes están buscando nada más. No, no es lo que estamos buscando. En tu medio deportivo. Cómo estaba esa situación. Esa plática. Esa controversia. Fíjate que es un tema que no le han tocado. Ahí sí también. Porque eran las mujeres también. Y tú también entre ellos. Porque tú tienes voz y voto. Y no lo has puesto en la mesa. Si tanto te importa, como lo acabas de decir, ¿por qué no lo has dicho al aire? No, yo incluso critiqué. O sea, el domingo, bueno, perdón, el lunes ya cuando. Ah, entonces sí hablaron. Y dije, hablé. Dije, oye, la final femenil me llamó mucho la atención. Y creo que jugó muy bien. Incluso hasta dije el miércoles cuando jugaron también los tres partidos. Que se jugó una semifinal del Mundial. Se jugó semifinal de Copa Oro y semifinal de Copa América. El partido que más me llamó la atención, ¿no? Porque estuve en la transmisión, fue el de la femenil, ¿eh? Fue el mejor partido jugado. Y nadie te peló porque dices que nadie habló de la mesa. Y no me pelaron, me te echaron de loco. Porque sí, también hay que decirle, hay mucho machismo. Y también tenemos que hablar y dedicarles ya un poco más de portada a las chicas. Hoy sí dio un caso, y yo sí la desaqué de portada esta nota. La de Charlin Corral. Que la fichó el Atlético de Madrid. Tenías que hablar con eso y destacarlo y hablarlo. O sea, es un suceso importante. Llegó un equipo. Fue trending topic también. Importante y hay que decirlo. Y si hay que darle su. ¿Por qué te burlas? Hay que darle su respeto y su merecimiento. Tú ya te estás burlando. Fue trending topic. Yo digo que poco a poco el fútbol femenil va creciendo y hay que darle su espacio. Nada más, ese día, si quieren que esa liga que está creciendo. ¿Cuántas de estas chicas no saben lo que luchan por presentar a su selección? Y que son becas y que no ganan lo que gana un hombre. Eso es lo que también es un tema a debatir. Sí, claro. De hecho, ahorita. Por eso yo lo que digo. La futbolista de Chivas que se tuvo que ir al exatural de Estados Unidos. Porque. No ganaba más en el exatural de Estados Unidos. Que los dos mil pesos que le dan mensuales en Chivas. Ganaron dos mil o cinco mil pesos al mes. Que es el premio que pagan los equipos de la liga femenil a las chicas. Pues obvio, les llega una oferta. Aumenta que haga hacer ejercicio. Bueno, esas pruebas. Y te vamos a dar X cantidad. Pues obvio, va a renunciar. Y además tú lo viste en los partidos. Bueno, dime. Porque tú lo narraste. Y estuviste más al pendiente. ¿Hay menos faltas? O sea, ¿hacen menos show y menos teatro las mujeres que los hombres? Sí, hay menos faltas. O sea, si termina uno o dos amaneceros por partido es mucho. Porque son leales. Entran fuerte al balón, pero son leales. Y no hacen tanto pancho. Y me tocó ver en la final hasta una futbolista sangrentada que era Kelly O'Hara. Y siguió todavía jugando. Hay un video, ¿no? De una futbolista norteamericana, no sé. Que lo comparan con este Neymar. Porque le tira. O sea, y le hacen la falta. Se levanta. Le vuelven a hacer otra falta. Y Neymar en el Mundial pasado apenas un toquecito y exageraba y se caía. Yo creo que el fútbol final sí es más leal. Sí es más honesto que el varón. Y hasta inclusive más rápido, ¿no? Porque también a raíz de que no haya faltas. No, es más lento. Por la... Ay, sí, por la cuestión física. Porque sí corre más un hombre que una mujer. ¿Por qué odias a las mujeres? No, no, no. No estoy odiando. Es un ataque a las mujeres. No estoy odiando. Solamente es cuestión física. No estoy odiando. Solamente estoy diciendo... A ver, tú ponte a correr contra una chica. Sí, obviamente vas a ganar tú. Bueno, depende qué chica, ¿no? Sí, pero una chica, por ejemplo, que tampoco hace ejercicio. Ajá. Que como tú, vamos a ponerle conexiones. Vas a ganar un poco. Sí. Y no es por menospreciar el aspecto físico. También lo que yo creo que en el fútbol femenil cambie un poco es la regla de las porterías. Siento que están muy grandes. ¿Ah, sí? Sí, porque hay muchos... Checa en el fútbol femenil. Bueno, sí. Hay muchos goles de media distancia. Porque también les cuesta a las guardametas poder cubrir la altura de la portería y llegar. A menos que sean muy altas. Pero la mayoría... ¿Por qué odias a las mujeres? Jorge Campos era muy chaparro. El conejo Pérez era muy chaparro. Pero la elasticidad de un hombre es distinta a la mujer. Y no estoy... Y no estoy hablando de machismo. Eso es por... Es genética. La elasticidad de hombres por lo de adopter chico. No, no, no. Oh, güey. Estoy hablando de genética nada más. Estoy hablando de genética. Que ya estás llevando esto. Que era serio. Ya lo estás terminando en un pitorreo. No. En un pitorreo literalmente. Ya todo enojado. No, yo te quería preguntar también. En mercancía. Porque esto es importante. Hay mercancía. Hay, por ejemplo, hay playeras de la América. De las chivas. Que son también de mujeres. ¿No? Hay de selección mexicana. Mexicana no. Este, de selección femenil para hombres. Es decir, que diga Megan... ¿Qué? Rapinoe. Megan Rapinoe. Pues debe tener una playera de ella. Puedes estamparla. Pero siento que mercancía para hombres de selección femenil no hay. No, no hay. O sea, tienes que estamparla. Tienes que pedirle comprarla y estamparla. Como la que tú hiciste con Cristiano Ronaldo. Sí, pueden hacer eso. Pero también hubo una playera. La playera más vendida en esta Copa del Mundo fue la de Estados Unidos. Porque es el equipo más popular a nivel mundial. La selección más conocida. Cuatro campeonatos del mundo llevan. De ocho. Cuatro campeonatos del mundo de ocho ediciones. O sea, la mitad de los campeonatos que se han jugado los ha ganado Estados Unidos. Eso te habla de un poderío y que la gente las ubica. Pero de Alex Morgan... Si Alex Morgan gana algo de un hombre, sería el nivel de Cristiano Ronaldo Messi. Porque la mujer es guapa, es atractiva. ¿Ah, como ella por eso? No, no, no. Ah, o sea, todo es banalidad. No, y te voy a poner otro caso, el de Marta. La brasileña veterana. Marta lo declaró... Marta, tú la ves jugar, es espectacular. Si Marta fuera hombre, y él lo dijo, yo ganaría hasta más que Cristiano Ronaldo y Messi. Porque la ves jugar, es espectacular. Pero como es mujer, pues no llegan las marcas importantes. Incluso ella jugaba con zapatos sin patrocinador. No, hombre. Por esa cuestión. ¿Es qué? ¿Brasileña? Brasileña Marta, ya es veterana, ya se va a retirar. Nike... Ya ha ganado varias veces el trofeo de la mejor jugada del mundo. Nike sigue haciendo... O sea, ¿hace las playeras para la selección femenil o se divide? O ahí sí ya no la marca dice... No, 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 sí hace las playeras. Son las mismas marcas. Incluso ya México, ya lo que... También ya mucha gente lo destacó, que la pelea de la selección femenil... Ya desde que la tomó Adidas, ahora la venden ya en varias tiendas. Tú la ves y la selección femenil está igual a la par de las hombres. También la puedes conseguir y comprar. O sea, ya es un gran logro que también ya las chicas... Pues lo han hecho. Ya los equipos femeniles también tienen sus playeras especiales. ¿Y la liga de aquí de México? ¿En qué quedó eso? Porque me acuerdo de un podcast... Sigue la liga. Sigue la liga. La liga incluso va creciendo. El mundo ya poco a poco se va metiendo más potenciadores. El problema de que también ya tiene que ser un poco más redituable. Que también las empresas sí van a invertir... Pero también quieren ver un poquito de ganancias. Es el gran problema que se tiene que comercializar un poco mejor a la liga. ¿Y tú quieres ver ganancias también ahí? ¡No! Estamos hablando de algo serio, chavos. ¡Repetid lo que diga, por favor! ¿Por qué odias a las mujeres? Ya se lo encuentran quién es el más machista. ¿Pero por qué? Sí, hasta lo toman con risa. Está ahorita orinando aquí. Sí, te estás pitorreando de la chica. A ver, yo soy el machista y tú estás con el pinche Tinder, güey. Una cosa es que me gustan las mujeres. Esa cosa que yo estoy ya diciendo que... ¿Las mujeres no pueden tener Tinder? ¿Tampoco? Sí, tampoco. ¿O pueden tener deseos también ellas? Ya mejor me voy a callar porque... Vamos a terminar censurado este programa. Va a durar 10 minutos esto. Oye, pero ¿alguna pregunta sobre la liga femenil? Porque viene muy preparado el señor. Sí, he estudiado. Me da gusto. Y se quedó. Oye, ¿cómo le fue? ¿Se supo cómo le fue a la narración que hicieron? Pues el rating no podemos medir. No es como en televisión, ¿eh? Sí, claro. Que se puede medir en radio. Es complicado. Ustedes usan un hashtag para las transmisiones. Ahí lo puedes medir más o menos. Más o menos. Sí, tuvo interacción. Incluso te puedo decir que creo que cuando sacábamos los tweets, los que tenían más interacción de promocionando los partidos entre Copa Oro o Copa América, la de la familia tenía mucha interacción. Ya ves, no pasó nada. Y ustedes dándose golpes. No, no, pero yo sí quisiera que en un día ellas tuvieran su gran final. ¿Por qué quieres ocultar? ¿Por qué quieres ocultar todo, eh? No, porque está la prueba de que no pasó desapercibida y eso me da mucho gusto. No parece. No parece que te... Pero si queremos que el fútbol femenil crezca, pues hay que darle su espacio, que sea su día, que sea su fiesta. Y algo que me gustó que también hicieron, este... ¿Por qué ves feo? Algo que me gustó que hicieron fue que también tuvieron dos, eh, los comentarios de dos chicas, eh, dos compañeras tuyas que son... Brenda Flores y María Padilla. Mejor como sea, como María Mi Amor, que también el, el nombre del Twitter está, pues, no controversial, sino que llama la atención, ¿no? O sea, como que sí lo ubica la gente. Pero bien preparadas, eh, muy bien preparadas, muy bien preparadas, llegan para... ¿Por qué la odias? ¿Por qué odias la, 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 el humor de una mujer? No, que le dé gracia a él, o sea, yo creo que... O sea, está bonito el nombre. O sea, María Mi Amor, está bien, pero no me da risa. O sea, tampoco creo que quieran que se pitorren de, de su nombre de usuario. No. O tú buscas, buscas con Checoche que se empiecen a rir de ti. No, no. Respeto, por favor, a todas ellas. Exactamente. Que le teman a mi usuario. Checoche. Checoche. Oye, pero entonces, y ellas dos trabajan también ahí contigo, ¿no? Trabajan contigo ahí en, en, conmigo, perdón, en, en Televisa Radio, muy bien preparadas, este, también me gustó que en Televisa, las que narraron fueron mujeres. Eso está muy bien. Narraron fueron mujeres. Iba a narrarla de la Champions, eh, o la narró, ¿no? Bueno, fue los comentarios. Eh, la comentó Marion Reymars. Marion Reymars. Y ella, ella sí la atundieron duísimo. Sí, no la bajaron de, de lesbiana y todo eso. Eso sí, no estuvo muy desagradable. La gente todavía no, mira, a mí Marion, como prevista, así, se me hace brillante. A lo mejor lo que no le gusta a la gente es que no te analiza el partido. ¿No? Que te da muchos datos. Muchos datos, muchos datos. Pero a mí se me hace un, un gran trabajo lo que ella hace. Que eso, que es, que quien daba datos en, en, me acuerdo, era en deportes, en, en fútbol, en México, hombre, era un... Hugo Salcedo daba muchos datos. Ajá. Ricardo Salazar. Ricardo Salazar también. Y daban muchos datos, ¿no? Esa gente que se dedica a la estadística. Ajá. Pero, no sé por qué han agarrado esa, ese odio a Marion Reimers, entre la afición. Porque sí fue muy criticada. Porque no enseña, porque no es la típica mujer de que... Pero es una mujer preparada. Eso es lo que les molesta. Pero si ponen a Marisol, le van a decir, ay, qué guapa eres, Marisol, ay, mira qué bonita. Igual a Vanessa Jopencote. Que ese es un buen tema de debate que podemos hacer por otro programa, ¿eh? ¿Cuál? Entre las mujeres periodistas y esas mujeres que también luego menciona Jorge Mesa, de que, ay, porque si salió ahorita a Marisol González, yo creo que la gente había pelado más porque salió con escote. Es un buen tema para debatir. Sí, su preferencia sexual también puede ser algún tema que les moleste a ellos, que... Que su fragilidad masculina sea afectada. Ajá, exactamente. No le pueden hacer los mismos piropos que a María del Valle o a... Mira, pues... O personas... Yo eso ya en la semana lo toco. Cada quien es independiente de lo que... Sí, es respetable, pero... Es respetable. Yo lo que hablo como compañera del medio, para mí se me hace una mujer muy brillante o la mujer más preparada en el mundo deportivo. Que también, ojo, es como lo que sufrió, entre comillas, esta Patti López de la Cerda. Ajá, exacto. En el tema que hablamos. Que también ella, si ella quiere vestirse con los mini vestidos que quiera, pues ella es libre de hacerlo, ¿no? O sea, no va a decir, ay, este es como si tú no te pusieras tus playeras de tres hoyos así, que se están deshaciendo de rock. Ay, no, es que, güey, si tú te sientes cómodo, pues se acabó. Igual, Patti López o muchas de ellas, o Vanessa Jopencourt y demás, si ellas se sienten así, felices. Es que es lo malo de Twitter que, pues cualquier persona puede criticar. Y van a criticar o si estás muy vestida o si estás poco vestida. Si enseñas mucho, si enseñas poco. No, es como señores con el señor Gil López Aguirre, que tampoco a nadie le gusta. Pero hoy me ha sorprendido, ¿eh? Con sus gustos. Hoy sí me ha sorprendido con sus preguntas, con todo lo que ha realizado. Que tú la sí me has sorprendido porque yo no sabía que eras tan machito, ¿eh? Pero a ver, a ver, dime. ¿En qué parte fue machito? ¿En qué parte fui machito? ¿Ves? ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Qué es lo que opino de ti, Luis Picasso? Si otra, una mujer te escuchó y decía, Jorge Mesa se me hace un tipo interesante, me gusta lo que hace, ya. La acaba de dejar a perder. Pueden ir con cualquier persona, exnovia o amiga que conozca y si hay alguna queja. Yo soy una persona caballerosa de principio a fin. O sea, yo soy todavía de los que abren la puerta, de los que se levantan para que se sienten, de los que son, los que ponen a la derecha de... O sea, ¿la mujer no es capaz de abrirse la puerta sola o qué? No, no, no. A ver, ¿pero por qué eso? O sea, la pones del lado de la acera donde no te conecta. Ahí lo entiendo, es un hombre educado, servicial, atento. Y cosas que yo no he visto con tus... Pero ¿cómo te...? Ahorita te estás pinturriando de... ¿Por qué juegan el domingo? La verdad... Es lo único que dije que no interrumpieron en su celebración. Yo no fui lo único que dije y ya soy machista. Aplicando el ghosting... Aplicando el ghosting y dejando así a una pobre mujer transexual. Hablando de Meryl Reymes, de sus preferencias. No, no, no. No, 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 Jorge. Uno se despide así. Por eso pueden preguntarle a quien quieran y si... Y si hay una, por lo menos, que soy un machista de lo peor. Eso es lo último que tengo porque fui educado por mi gran madre. Me voy. Oye, rápidamente, ahí Televisa también tiene otras comentaristas, ¿no? Pues está Brenda Flores, Gerardina González, Gabriela Fernández de Laria, acá tiene un programa de béisbol, Gabi, y María Padilla, y ya se van a abrir dos programas de fútbol femenil. Ah, programas de fútbol femenil. Programas de fútbol femenil. ¿Hablando ya de la liga? Hay un programa de la liga que se llama de Taconcitos, donde incluso la hacen exseleccionadas mexicanas. El nombre no me encanta. ¿Tanto? Bueno, ahí ya no me meto y la escogieron a la producción de ese programa, pero sí vienen dos programas donde van a estar puras chicas debatiendo de fútbol y de otro deporte. Tú vas a estar ahí, ¿no? ¿Ves? Con comentarios machistas, homofóbicos. No, no, no. Y el de solo para chicos, ¿qué tal? Tú que... No, pues él solo dijo. Ay, sí que quise explicación. Si quiere, adopta un chico. Adopta un chico. No, 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 solo para chicos. Ahora ya le cambia. Ahora ya le cambia solo para chicos y tienen mucha elasticidad y toda la cosa. Solo contra uno, ¿verdad? O sea, ahora se unen contra mí. No, no, no. Tú te pusiste de pechito. Tú te pusiste y te encanta luego ponerte de droga. Al señor también Sergio López le han tocado de todos a tres, cuatro, lo han golpeado. Un gangbang. Buscan embracers así mi nombre y salen screen capsules de nuestras peleas. Yo exijo el regreso de Cristian Carmona porque esto así... Cristian Carmona con el centro hubiera estado de nuestro lado. Sí. No, 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 porque... Estuvo un poco, en el episodio perdido que tocamos un poquito este tema, sí también estuvo un poquito de mi lado. Y del mío también. O sea, fue como neutral, ¿no? Fue como neutral. Ajá, no estuvo tan así. Ay, eres un macho nada más porque dijiste que ese día no hubo problema con las tres finales. Eso no es machista. ¿Cómo no? No, man. O sea, hay calendario... Tu privilegio de hombre patriarcal. Heterocéntrico. Lo que salió de entender que la final femenil te vayó gorro. Exacto, porque... Y que era la Copa América y la... Qué bueno. Era las nueve de la madrugada. Bien. No la llevaban, no se para verla. Claro, el gobierno la vio, el señor no se para la... Oye, ¿quién metió los goles de Estados Unidos, señor Checoche? Si tan interesado estabas. No, me interesa el tema de la equidad de género. Ustedes saben que el fútbol ni la Champions veo. Pero si viste el de México. Sí, viste el de México. Vi los últimos diez minutos porque estaba aquí arreglando mi ropa. Ah, ok. ¿Y quién metió los goles de Estados Unidos? No sé, ni los de México. ¿En dónde fue el Mundial de Estados Unidos? En Francia. En Francia. Y... ¿Cuál fue el partido inaugural del Mundial? No sé, ni del Mundial, ni de la Copa Oro, ni de América, ni el partido inaugural, ni nada. De esos temas, de los temas deportivos, no lo sé, de los temas de equidad. Por eso sí, voy a luchar y mi estandarte. Te hubieras unido... A ver, ¿quién fue la final de Estados Unidos? ¿Contra? ¿Estados Unidos qué fue? ¿Holanda? Bien. Ahí está. Pero a ver, ¿por qué no te paraste y defendiste el día? Y yo voy a ver por lo menos este día. ¿Tú pudiste poner tu granito de arena con los ratings que vieran las televisoras? De que, ah, no manches. Pero mira, poco a poco van ganando porque en televisión abierta se transmitió el partido. ¿A ti porque te pusieron a trabajar? No, yo lo hubiera visto. Yo lo hubiera visto. Ahí tú sabes que yo voy hasta el fútbol de China. Ahí me lo ponen. Exacto. Este güey sí es como un drogadicto de Los Ángeles. Consume lo que sea el cabrón. Se lo inyecta hasta en los pies. Eso sí, eso sí. Pero a mí me sorprendió. O sea, a mí me ha sorprendido y ya por último mi comentario que ojalá el fútbol femenil crezca. ¿Sabes? Y a mí me encanta narrarlo. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría que quedara grabado en el podcast. Ojalá sí se grabe y ojalá sí se pase y no se pierda. Ahora, me gustaría que se quede grabado. Uno, ir a un partido. Porque no hemos ido a un partido de América Cruz Azul o América así. Creo que nunca hemos ido. Bueno, ustedes dos sí. Pero yo con ustedes no. Y que vaya el señor Cristian. Y a ser un hijos del averno que vayamos a un partido de fútbol normal. E ir a un partido de liga femenil también. Podemos ir en América. Y son gratis. El problema es que son los lunes. No, pero a veces juegan los sábados temprano ahí en las elecciones de la América. Hay que checar los horarios y podemos ir a un partido. Ahí está. Ah, no, bueno. Si es así, sí. Imagínate. Pero es que yo vi que los partidos de los lunes y martes. O sea, estás ya haciendo un pretexto. ¿Por qué odias tanto? Pero trabajo, güey. Pero también hay partidos viernes y sábados. Qué lechica. Ah, exacto. Y si es un sábado. Te anunció mi trabajo para ir a ver. ¿Y con qué voy a entrar? Bueno, ¿con qué voy a pagar una botanita? Pues si no tengo dinero, tengo que trabajar. Si vas a verlas jugar, no a botanear, cabrón. Uy, qué láchima. A ver. Qué desesperación. Puede ser un sábado, así en la mañanita. Y luego el sábado, el partido del Ame. O del Cruz Azul. De ya el varonil. O podemos ir uno de Pumas. Un back to back. Los partidos son el sábado, son Pumas América. Podemos ir. Ándale. Ándale, ahí está. Sí, sí, sí. Que quede. Yo finalmente ponerme ya con orgullo mi playerita del Ame. Está bueno. Ahí está el reto. Y hay que decir que Luis Picasso me debe todavía una apuesta de la temporada pasada. Vamos. Ay, estoy trabajando la vieja. Me ha dicho una vez lo de la apuesta. Una vez nada más me dijiste. Ya, vamos. ¿Cuál apuesta? A Cleo de la final. No, de la final no. De los cuartos de final América Cruz Azul. Ah, bien. Esa. Bueno. Hay que ir. Nada más tú di la fecha y vamos. Dos meses. Los martes. Ya dijimos que los martes. Pero los martes también se ha cruzado el podcast. Pero hay que ir. Se ha cruzado ni bien el cabrón. O sea. Bueno. Hay que ir un día. Hay que decir que estamos grabando porque tú vas a estar ausente. ¿Qué dices? Un mes. Un mes voy a estar ausente. Un mes porque viene tu hijo. Entonces vamos a dejar unos de colchoncito. Ahorita ya llevaríamos como seis de colchón. Si no, si hubieran borrado los anteriores. Ya sé. Pero ya. Pero estamos muy bien. Tenemos tres. Y si hacemos dos el siguiente lunes. Vámonos. Ya. Como ganadores. Hay que tratar de tener equipo completo. Que venga también fágil. Ojalá ya se comprometa Luis Picasso. Que había dicho que sí iba a venir. Como vieron. No cumplió su palabra. Y ya está en el Tinder nuevamente. No. Está en el Twitter. En el Twitter. En el Twitter. En el Twitter. Muy bien. Pues llegamos al final de un episodio. Rápidamente lo voy a comentar. Pero sí quiero explayarme más en otro podcast. Sobre todo que esté el señor Luis en Carmona. Pero va a haber un reto. Luis Picasso. Creo que ya lo sabes. Te dio un poquito de hueva. Como muchas cosas. Pero qué bueno que el fútbol es femenil. Va a haber un reto de escuchar un disco al día. A partir del siguiente año. Primero de enero. Un disco al día. Un disco nuevo. Un disco nuevo. Para ti es fácil. Al día. Exacto. Para ti es fácil. Porque te ponemos ahorita cualquiera. Y es nuevo para ti. Va a entrar el señor Jorge Mesa al reto. Yo también. Y Cristian Carmona. Dice que quiere entrar. Pero que un mes lo va a estar complicado. Porque se va a ir otra vez a Europa. Dice. Ya, ya, ya. Por favor. O sea, especial número 14. De los viajes de Cristian Carmona a Europa. Las selfies de Europa. Las selfies de Europa. Pero ese va a ser el reto. Vamos a hablarlo en otro podcast un poquito más amplio. Sobre cómo va a ser las reglas y demás. Para también los escuchas por si quieren entrar. Y tú por si quieres entrarle, analizarle y demás. Yo entraré. Pero yo creo que se lo voy a desadverte. Yo creo que voy a perder. El 6 de enero. No, chavos. Ya no. Sí. O sea. Llevo tres días. Y aparte para ti es muy fácil. Creo que no has escuchado ni el Destroyer de Kiss completo. Ahí vamos a estar. Van a escuchar el nuevo este que justamente hablamos al principio del podcast. ¿El de qué? ¿Stil Panther? Sí, claro. Ese sí. ¿Y qué? Pero 27 de septiembre. O sea, no lo va a cubrir. No, no. No entra el otro año. No lo cubre. Pero. ¿Sí? ¿Pero qué tiene de buena esa madre? Hay que escuchar. ¿Stil Panther? Pero mira, ahí entraría el reto y sí. Tú puedes. En una de esas sí digo, pues ya, al demonio, voy a escuchar esta estupidez. Venga. ¿Puedes echarte un mes de glam? No, no, no. No. Muchas gracias. No. Ya se pasó a otra red social. Ahora ya anda en Facebook. Ya, el señor Luis Picasso ya lo perdimos. Ya lo perdimos, pero cabrón, eh. Ya, ya pasamos de una hora el programa. Ah, pues está bien. Está bien, está bien. O sea, ya que no me atacas, ya te aburres. ¿No? Cuando no dije absolutamente nada, ya te aburres. No. Es que también ustedes nada les parece. A mí. No, este güey cualquier cosa. Este güey cualquier cosa ahorita ya no le parece. Porque su, su estado y su privilegio céntrico, fálico, heteropatriarcal, machista, ya no te deja, no te deja ser. Ah, yo podría decir muchas cosas de Luis Picasso que ahorita dice, ay, yo amo a las mujeres y bla, bla, bla. Podría decir muchas cosas. Pero, pero, pero también. Pero yo soy un caballero y desde ahí voy a, demuestro que es. Pero también esto, esto a mí me genera una esperanza de que si este es un paso pequeño para que el señor Luis Picasso entre hacia una lucha sobre la equidad de género, yo estoy orgulloso de ese paso, de ese primer paso. Que empiece en casa, no que me atienda ni nada. ¿No? Pues, pues, te digo, si este paso. Ah, bueno, eso sí me da gusto, eh. Que hayas empezado por algo, por lo que más te gusta que es el fútbol. Está bien, es un pequeño paso para la humanidad. Porque él lo dijo, hay que, hay que recordar lo que él lo dijo en su Facebook. Un logro más, un sueño más en mi carrera cumplido. Pues es una final de Copa del Mundo. Es una final de Copa del Mundo. Es una final de Copa del Mundo, o sea, varonismo. Probablemente, espérame, espérame. Renuncio, güey. No, espérame. Un par de hipócrita. Espérame. Probablemente el señor Luis Picasso no se levantó un día así, no acabó el 2018 y dijo, de, de, me voy a proponer narrar una final del Mundial. Femenil. O sea, tu sueño era narrar una final del Mundial en tu cabeza, obviamente, o en la de todos. Entonces, la final del Mundial, pues, dices, pues, es la masculina. Exacto. O sea, obviamente, igual y no estaba soñando la femenil, pero qué bueno que te tocó la femenil y que eso abrió un panorama nuevo. Es que también cuando vuelve a narrar una final de Copa del Mundo, aunque sea femenil o varonil o sub-20 o sub-17, hay que ponerle su respeto y es un sueño. O sea, narrar una final de una Copa del Mundo es algo padre, es algo que te va a recordar en tu carrera. Y ya ha narrado Mundiales Femeniles, no solamente este, también narré Mundial sub-17 para Sky. Ajá, femenil. Femenil. Y hay que decir que... ¿También fue un sueño? Perdón. No, no, continuo. Fue un reto, fue algo divertido, fue algo que me gustó. Y hay que también, hay también que decir que, a diferencia de todas estas finales de Mundiales o sub-17, lo que quieras, esta también sí es histórica, porque es una selección que está luchando por derechos y que le hizo a Donald Trump lo que le está haciendo ahorita. Sí. ¿Por qué te estás riendo? No, porque doble discurso, porque en el chat te dices completamente otra cosa, y ahora sí. ¿Cuál doble discurso? Lo del sueño del señor. Pues yo estoy diciendo que obviamente no soño, voy a narrar una final femenil. Pues no. No he sido de ocho años. Exacto, o sea, no sueño una final femenil, pero es una final del mundo. No, pero ojalá en un día se me dé la varonil, ¿no? Pero ya ahorita con esa femenil. ¿Quieres que se te dé la varonil? ¿Algún día? Se me dé toda la varonil en el vestidor. ¿Cuál es el otro tres sueño? Ya, ya me despido, porque ya me están aquí atacando. Que se te dé la varonil. Y los otros, a ver, dime tres. ¿Qué? Tres sueños, que se te dé la varonil. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Estás muriando. No, otros dos. Si tienes el sueño de narrar una Copa del Mundo, ya narré una Copa del Mundo. Ya me tocó ahora narrar una final de Copa del Mundo femenil. Ahora, pues, un sueño es, me gustaría narrar un partido de selección mexicana a nivel mayor, y narrar una final de Copa del Mundo a nivel varonil. Que ya me tocó cubrir una final de Copa del Mundo. También ya es un sueño. En Sudáfrica. En Sudáfrica. Ok. Entonces ya, y una final de Liga de Campeones de Europa, narrarla o ir a verla. Y yo pondría ahí, yo agregaría otro extra, narrar una final del Cruz Azul y que gane el Cruz Azul. Ah, ya me tocó narrar una. Y si gano, una de Copa. Ah. No, no. La de Liga me toque, ¿no? La de Liga es la que también deseo, es la que más deseo. Por lo menos ya me tocó una de Copa. Ya me tocó narrar un gol de Miquito. Contra. Contra Monterrey. La de Copa. Ay, mi vida, y se pone todo feliz. Sí, que no me dejaron ir a festejar a la Ángel. ¿Qué es esta estrella en mi mente? No me dejaron ir a festejar a la Ángel ese día. ¿Cómo fue ese grandioso tuit del señor Luis Picasso? Por esa gran presea de la Copa MX, que en América creo que ni la festejamos. Sí, no. O sea, fue algo normal, el doblete. Fue algo así como, ¿qué es esta estrella que tengo en la frente? ¿Me la habrá pegado mi maestra? No. Fue el Cruz Azul. Híjole. El Cruz Azul campeón. Eh, para mí sí me gustó, fue algo, fue algo padre. Y ese, y ese torneo dijo, estaba muy seguro de que iban a ganar la de liga. Sí, decía que iba a ser el doblete y no sé qué. Al final no pasó, pero bueno. Nosotros calladitos y logramos el doblete. Eh, ya, ya, femenil. Ya dejamos el tema ya con algo muy local. Ya, hasta la próxima. Pues tú dijiste que quieres la varonil, pues. Por favor, eh, despídense de sus redes. Bueno, muchas gracias por escucharnos, Jorge Mesa, Giorgio Garaverno. Y nos vemos hasta la próxima. Te encuentran en Twitter. En Twitter, como Giorgio Garaverno, Jorge Mesa en Facebook e Instagram. Todavía sigue el nombre de usuario al que era el complicado. Cámbiale también. Y en Tinder, ¿cómo te encuentran? Tinder. Jorge Mesa, Jorge, no sé. El más guapo de Tinder. La verdad es que si están por aquí, por mi swag del valle, ponganla por ahí de 5 kilómetros para, pues, para encontrar. O que yo las encuentre. Luis Picasso, en Adoptum Chico, ¿cómo te encuentran? Ah, capaz. Mi Twitter, arroba Picasso Deportes. Mi Instagram, Luis-Picasso. Y yo soy arroba Chico Che en Instagram, Twitter, cinepremiere con una de al final en Twitter, Instagram, Spotify y demás. Hijos del Averno en Facebook y arroba Hijos Avernos, Hijos Averno en Twitter. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias por escuchar y suscribirse. Acuérdense, suscribirse ya sea en Spotify, en Apple Podcast y demás. ¿Algo que decir? No, nada. Adiós. ¿Amos a las mujeres? Amo a las mujeres. Tanto que no me fui con el transexual. Híjole. Bye.